¿Qué tal señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos a TuZonaX, estamos en una nueva jornada de la segunda división 2021. ¿Quién les habla? Mi nombre es José Ángel, me dicen el poeta del relato y estamos ya instalados en vivo o en directo desde el estadio municipal de La Pintana para vivir un partido más que atractivo por las posiciones que traen en la tabla ambos conjuntos. Ya vamos a desvenuzar todos los detalles en qué posición llega el conjunto de Carlos Encinas y también el forastero que le da a Velázquez dirigido por César Bustamante. Pero antes de pasar a todo ello, tengo que saludar a la persona que me va a acompañar en esta transmisión en este día martes 2 de noviembre. Me acompaña el profesor Manuel Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal José Ángel? ¿Cómo está? Muy agradecido de estar acá en este partido. Muy interesante que no tienen dos cuadras que vienen con un rendimiento similar y que se buscan obviamente situaciones similares para llegar a un buen término de campeonato. Agradecer también a ZonaX que estamos acá todos en esta transmisión. José Ángel. Acá en el estadio municipal de La Pintana somos TuZonaX. Estamos en vivo, en directo para vivir la fecha número 19 del campeonato nacional de segunda división masculino 2021. Dígame cuáles son los 11 escogidos de don Carlos Encinas para esta ocasión. Exactamente, tenemos al portero número 1, Ervin Ergin Sangüesa. Línea de cuadro con Cortés, Canosa, Ahumada y López. Línea de 3 en el medio campo con Canales, Arias y René Meléndez dejando en el tridente de ataque a Gutiérrez Diego Cuellar y el señor número 8, jugador Lara. Perfecto, perfecto, la oncena titular del cuadro local del Autaro de Buin. Pero también estamos a sabiendas del cuadro forastero. Dígame nomás cuáles fueron los 11 escogidos por parte de César Bustamante para este partido. ¿Cuál es la oncena titular de General Velázquez? En el arco José Sangüesa con el número 1, línea de cuadro también con Medel, Olea, Abarca y Segovia Juan Abarca número 24. Línea de 3 también con Patricio Troncoso, Rodrigo Riquelme y aquí está Matías Villablanca con el número 8. Arriba dejando a Felipe Durán con el número 11, con el número 9 Jorge Uribe y también con el número 18 tenemos aquí a Vladimir Zid. Que suene el silbato de Don Reinerío Alvarado que inician las acciones acá en el Estadio Municipal de La Pintana. Que vivamos una nueva fecha a través de Tu Zona X para que se cierre esta jornada número 19 y que demos a la expectativa de los últimos 9 puntos de la competición. Hay indicación por parte de Don Reinerío Alvarado, está ajustando sus cronómetros. Ya miró a ambos jueces asistentes, nosotros hacemos lo propio. ¡Silbato a la boca y comienza! ¡Oh! ¡Dale frica! 20, nos acercamos a los 20 de este primer tiempo y ya viene el derechazo al punto penal. ¡Cabezazo! ¡Y con lo justo! ¡En la línea! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gol! 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 ¡Enchó! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De General Velázquez! ¡Apareció de aire en el segundo poste! ¡Un hombre que sabe jugar de zaguero central y por eso también sabe llegar a estos balones detenidos! ¡Pero ojo! ¡Viene Lautaro! ¡Sí! ¡Junto el líder! ¡Libert dice que se viene el conjunto de Lautaro! ¡Va vitiendo la réplica! ¡Ah! ¡Va teniendo Gutiérrez! ¡Apareció! ¡Gol! 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 ¡ partido uno a uno a repartición de puntos entre el Autaro y el Velázquez el profesor Marín Sánchez está a través de tu zona X y ahora va jugando el conjunto de la sexta región el centenario arremate y llegó otra vez sobre solo ¡Gol! ¡Gol! de General Velázquez una vez más a través del balón detenido una vez más a través de la táctica fija hombre solo por el sector izquierdo y virtualmente sin ángulo sacó el latigazo a la escuadra inferior derecha de la portería de Ergin Sangüese y se decreta el 1-2 acá en el Municipal de La Pintana lo vuelve a ganar el Velázquez pero esta vez por dos goles a uno me parece que era Cortés el que no se creía que pasaba el balón iba propiciando la contra de la Rambla que la carga por el porte de General Velázquez sobre solo está dentro del área está haciendo está haciendo el remate ¡Gol! 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 Se hace en un lado se hace en el otro Silbato a la boca por parte de Reinería Alvarado suena el silbato y comienza ¡Arr! ¡Dale frica! ¡Gol! 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 ¡Gol!